El Fútbol Internacional de hoy Deportivo Nacional que está caduco, que no funciona y que nadie quiere cambiar. Sisto Barrera y Lois Tristán son deportistas de élite en nuestro país, pero curiosamente para sus respectivas federaciones parecen no serlo, por la falta de apoyo y el poco compromiso hacia ellos. Yo me operé en diciembre del año pasado, producto de una tendilopatía que tenía en el tendón de Aquiles después de los Juegos Olímpicos. La operación la costé yo y la rehabilitación también. Imagínate si yo hace dos semanas me encuentro con una entrevista de mi propio presidente de la federación diciendo que yo estoy pidiendo apoyo sin tener resultados. O sea, tengo una Olimpiada, tres mundiales, finalista panamericano, medallista sudamericano adulto, medallista sudamericano juvenil, y estoy pidiendo apoyo sin tener resultados. Yo lo tomo como que perdí dos años ya. Ser abanderado ya de tu país en una Olimpiada, que la misma federación que te tiene que tener mucho más consideración y un poquito de respeto hacia tu persona. El señor Lujerí creo que ya un poquito comenzó a frustrar a algunos deportistas. Escuché que podría volver por los registros públicos porque está registrado como presidente de la federación y todas esas cosas. Creo que sería un fracaso. El maltrato de Lujerí, como recordamos a continuación, no es novedad. Yo estoy cansada, no es de ahora. Ella sabe en Cuba lo que me hizo ese señor para no viajar. Los bolivarianos dijo que yo era vieja, que ella no estaba para este competencio. Los atletas también se dieron un tiempo para hablar de la pesadilla que vive Inés Melchor. Un poco lamentable, ¿no? Pero siendo un deportista de élite como Inés Melchor, alguien que es nuestro compañero y representante de nuestro país, haber tomado de repente esa decisión un poco indignante, ¿no? Así como hay dirigentes que piensan que el deportista está obligado a entrenar y es un hobby, hay muchos deportistas de alto rendimiento que piensan que es un hobby. Entonces están desatentos a lo que se puede comer, a lo que no se puede comer, a lo que se puede tomar, a lo que no se puede tomar. Y yo pienso que eso a veces al deportista le resta profesionalismo para ciertas cosas, ¿no? Muy bien, opinaban también con respecto al tema del dopaje de Inés Melchor. Lamentablemente la atleta peruana dio positivo. Se encontró con uno de nuestros reporteros hace algunos días, hace un par de días, conversó con él, no quiere dar entrevistas a Inés Melchor, pero sí nos dijo claramente, atención, que la versión que dio con respecto a su caso, Arturo Woodman, jefe del IPD, no es real del todo. Y que tiene ahí algunas distorsiones que desvían los hechos reales, tal como se consumaron. Vamos a esperar en el momento de la contraprueba contraprueba, que Inés Melchor pueda dar sus declaraciones, pero el deporte peruano, como ustedes veían en el informe, está en una situación caótica. Las escaleras, dicen los antiguos, se barren siempre de arriba hacia abajo. ¿Cómo se tendría que barrer para mejorar nuestro deporte? Desde arriba, el IPD mismo y su cabeza, hacia abajo. Pero nadie quiere tomar decisiones al respecto.